En este video te traemos los mejores paneles solares plegables para usar en tu casa o llevarlo en un camping, que podrás comprar en Amazon, y te ayudarán a cuidar el medio ambiente ya que vas a obtener energía limpia para tu uso. Pero si lo que quieres es fabricar tu propio panel solar te ofrecemos un curso completo del paso a paso de lo que debes hacer para tener tu propio panel fotovoltaico. Todos los enlaces de compra los encontrarás en la descripción del video y el primer comentario. Comencemos. Número 1. Valder panel solar portátil de 120W. Empezamos con este panel con potencia de 120W, con un costo que no supera los 200 euros al momento de publicar este video. Lo puedes llevar donde quieras, ya sea de camping o en el patio de tu casa, cuenta con un cierre en la parte superior de su equipaje, donde podrás encontrar los cables guardados. Hacia adelante posee dos broches que sirven para recoger el panel completo. Al desabrochar, lo único que tienes que hacer es extenderlo completamente y colocarlo con el soporte que viene incorporado al panel solar. El cable que trae de 1.5 metros lo puedes conectar para empezar. Además de eso, cuenta con cuatro puertos de salida que sirve para los diferentes equipos que vayas a usar. Lo colocas a la estación de carga para almacenar la energía del sol y esperas unas horas para obtener la energía. Cuenta con dos tipos de USB. Por un lado tenemos el de 24W de potencia y por el otro el de 45W, que te sirve para conectar y cargar tus dispositivos móviles. Es práctico y ligero, que lo puedes llevar donde sea con total tranquilidad sin importar si estás en un lugar donde la lluvia puede presentarse, ya que cuenta con IP65 que lo hace impermeable. Número 2. Panel solar portátil plegable de 100W, Renogy. La maleta solar portátil Renogy 100W 12V monocristalina es un sistema de energía solar integrado en un paquete pequeño. Esta maleta incluye dos paneles solares monocristalinos de 50W totalmente impermeables. Un controlador de carga Voyager impermeable de 20 amperios. Un cable de bandeja con clips de cocodrilo para una fácil conexión a la batería y una carcasa protectora para un transporte seguro. El controlador de carga de tierra negativa es compatible con RV, barco, remolque, etc. Es muy sencillo de montarlo. Solo debes conectar en la parte trasera los cables negro y rojo a los puertos de salida del panel solar. Colocarlo a la central de almacenamiento del mismo y esperar que la placa fotovoltaica haga su trabajo de recoger la energía del sol. Compatible con baterías de gel, selladas, de litio e inundadas. Controlador de carga con pantalla LCD para mostrar información y datos de funcionamiento. Controlador de carga solar de 5 etapas integrado de 20 a que proporciona protección contra sobrecarga, reduciendo el riesgo de incendio. El sistema de bajo voltaje evita los riesgos de choque eléctrico. Para conectarlo a una batería, es muy sencillo ya que lo puedes hacer de forma manual o si prefieres hacer con alguna llave para facilitarte las cosas. Una vez que conectes los cables al controlador y luego a la batería, podrás ver en la pantallita el voltaje que está recibiendo la misma. Y de esta forma obtener energía renovable protegiendo el ambiente. Número 3. Panel solar portátil de 140 vatios de ZAMP Solar. ZAMP Solar presenta su kit de panel solar portátil con diferentes modelos con sus respectivos voltajes. No requiere instalación, incluye todo lo que necesitas. Carga la mayoría de baterías de 12 voltios, incluso de litio. Tire de las patas de apoyo y coloque el panel a la luz solar directa. El panel se sentará en un ángulo y deberá enfrentar el sol lo más directamente posible para la máxima eficiencia. Compatible con los puertos de ZAMP Solar Ready RV, viene con enchufes AE y pinzas de contacto para conectar. El controlador de carga digital integrado de 10 amperios protege tu batería y te permite controlar tu energía. Utilice el puertos A incluido para conectar el kit en un puertos de ZAMP Solar Ready o utilice las abrazaderas de cocodrilo incluidas para conectarse directamente a la batería. El kit incluye panel plegable de 140 vatios, controlador de carga de 10 amperios, funda de transporte de nylon, cable de 15 pies. Nuestros kits solares portátiles incluyen todo lo que necesitas para cargar una batería de 12 voltios o un banco de baterías, incluido el panel, el controlador de carga, los cables y los conectores. Cada portátil viene en una funda de transporte de nylon resistente con acolchado grueso para proteger el panel cuando no está en uso. Las patas de apoyo de nuestros kits portátiles se abren y cierran suavemente y fácilmente sin tornillos o tuercas raros para cortar los dedos. Número 4. Panel solar portátil de 60 vat de Gasports Outdoors. El panel solar aprovecha la luz solar para cargar y alimentar dispositivos compatibles durante aventuras y emergencias al aire libre. Cuenta con tres puertos USB de 5 voltios para teléfonos, tabletas y más. Y una salida cese para recargar estaciones de energía compatibles. Pesa 5.5 libras. El mochilero de Díaz Fuera finalmente es posible con energía solar ligera, compacta y de bajo consumo. Cuenta con asas ergonómicas para llevar y dos soportes para configuración en cualquier superficie. Las asas de polímero resistentes refuerzan ambos extremos del panel solar. La carcasa resistente al agua con clasificación IP65 también protege contra el polvo y la lluvia. No remojar ni sumergir. Carga dispositivos durante interrupciones, smartphones, tabletas, reflectores y generadores de batería. También se utiliza para cargar estaciones de energía portátiles Backcountry y otras estaciones de energía con entradas de paquete de alimentación DC 7909. Número 5. Panel solar portátil mono de 120 vat. Nuestros kits solares portátiles incluyen todo lo que necesitas para cargar una batería de 12 voltios o un banco de baterías, incluido el panel, el controlador de carga, los cables y los conectores. Cada portátil viene en una funda de transporte de nylon resistente con acolchado grueso para proteger el panel cuando no está en uso. Un controlador de carga digital de 5 etapas resistente a la intemperie está integrado en el panel para proteger su batería y montado en un soporte EasyView para un monitoreo conveniente. Las patas de apoyo de nuestros kits portátiles se abren y cierran suavemente y fácilmente sin tornillos o tuercas raros para cortar los dedos. La importancia de tener un panel solar radica en su capacidad para proporcionar energía limpia y renovable, lo que puede tener múltiples beneficios tanto para el medio ambiente como para la economía personal. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y renovable, lo que significa que no producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y no dependen de recursos no renovables como el petróleo o el gas natural. Al utilizar la energía del sol, los paneles solares pueden reducir significativamente la huella de carbono de un hogar o negocio. Si te interesa comprar uno de estos paneles solares, solo debes seguir el enlace de compra que te dejamos en la descripción y el primer comentario. Gracias por ver el video. Recuerda que si te ha gustado, te pedimos por favor que le des un me gusta, que lo compartas con tus amigos o familiares para que más personas puedan ver los diferentes productos que subimos a diario. Y por supuesto no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.